La Vía Verde del Campo de Cartagena estará condicionada el próximo mes de febrero. El colectivo ha organizado para este fin de semana una marcha y celebrará así el Día Nacional de las Vías Verdes. Es el trazado que se diseñó a principios del siglo XX para el ferrocarril. El tren nunca discurrió por él, pero su recorrido sigue estando presente. Es una de las famosas Vías Verdes. En España se han recuperado más de 2.000 kilómetros. Un ejemplo es la de Barrio Peral, disfrutada a diario por cientos de cartageneros. El colectivo Vía Libre lleva más de una década reivindicando la adecuación de la del Campo de Cartagena, que parte desde el bohío y llega a Totana. La comunidad autónoma tiene un proyecto que finalizará en febrero del próximo año. Lo que se ha hecho hasta ahora mismo ha sido solamente movimiento de tierras. Se ha aplanado toda la traza desde aquí hasta Totana, pero todavía no han empezado las máquinas a trabajar para echar el firme, ni colocación de arbolado. Pero bueno, ayer precisamente hablábamos con el responsable máximo de las obras de la Vía Verde y dicen que se van a cumplir los plazos. Los plazos son que para febrero del año que viene tiene que estar acabada. 50 kilómetros desde Cartagena hasta Totana, una vía verde que atraviesa varios municipios de la región de Murcia y cuyo principal obstáculo es la empresa Savic, construida en plena vía verde. Una vez que lleguemos a la valla de Savic, nos vamos a tener que desviar a la derecha y Savic va a tener que retranquear un poquito lo que es la valla de su empresa para que se pueda acometer la vía verde entre esa valla y la carretera que va a Fuente Álamo. A mí personalmente me hubiera gustado que el desvío, en vez de ser a la derecha, hubiera sido hacia la izquierda y que nos hubieran permitido, una vez que se pasan todas las instalaciones, con un mínimo de seguridad, nos hubieran permitido atravesar por la parte interior y no pegado a la carretera, pero bueno, el proyecto al final ha salido así. El próximo domingo el colectivo Vía Libre ha organizado una marcha que partirá desde el bohío hasta la Aljorra con dos trayectos diferentes, uno de 14 kilómetros y el otro de 20. El motivo es festejar el Día Nacional de las Vías Verdes y seguir reivindicando la recuperación de estos antiguos trazados del ferrocarril como espacios naturales para el uso y disfrute de los ciudadanos. ¡Gracias!